¿Hacemos un atlondo cada uno con el personaje, chavales, o qué? Sí, ¿no? Pilladlo vosotros si queréis primero. ¿Qué es esto? Venga, Sara, píldo tú. Los iconos, ¿no? No, yo no, yo para que lo quede. Bueno, venga, los personajes, madre mía. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué feo! ¡Qué feo esto! ¡Ah, qué feo! ¡Mi madre, chaval! Son cubos, hermano. ¡Qué feo, ¿no? Los pintó mi primo de cinco años. Bueno, a ver, lo más importante. Vamos a poner más. Aquí está lo más importante de toda la season. ¡Ah, mira, así es como carga! Toma, así por ahí. Sí, sí, sigue cerebrando el gol. Y por lo menos está bien, ¿eh? Como siempre, no lo sé. ¿Y así? Bueno, no sé. Me parecía rara, tío. A lo mejor puede cambiar con los defensores, ¿eh? Lo han puesto que sea distinto. Era mi portón, era mi portón, era mi portón. ¡Saltamos! ¡Qué guapo esto! ¿Dónde estás? Está guay para piquear, en plan, te dejas el gadget y cuando piqueas te pega el buffo y piqueas. No sé por qué me he dejado apuntar. Espera, que me ha venido una rotación. Está guapo, le habría estado guapo, tío, porque... Porque estás tirando a cámara. Es como que defienden la zona. ¡Tú, no! ¡Petrofilla! 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 ¡Curame gadget! ¡Eh, que te cura! ¡No! ¡No! ¡No te han cuado! ¡Y por mí me gadget no me ha curado, tío! No pilles al pe... ¡Oh! ¡Mira, me lo ha puesto aleatorio, tú! Es que no lo voy a utilizar, ¿para qué lo quiero? Yo que sé, para probarlo lo que sea, yo que sé. Para probarlo, coño. Sí, sí. Y ha visto lo que hace. O sea... Sí, realmente como es en equipo, o sea que no es como el Flores, que él lo probaba, él lo hacía todo, esto como lo hace el equipo, realmente... ¡Cúrate, cúrate! La mira, tío, me resiente raro ver la mira así, tío. Yo también, yo he visto la mira tú y vaya rayada, chaval. Le he echado ahí un pequeño flick y yo he visto qué es, ¿sabes? Nah, no, la repesacada, tío, me gusta mucho. En el segundo estás como, pues bueno, pues ok. Que también, por ejemplo, por eso van a meter lo de, o quieren meter lo del tema del sexto pick, que no haya sexto pick, pero que sea en la fase de drone en la cual tú puedas cambiar de personaje, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, me parece que está muy guapo porque la partida a lo mejor va a durar, en vez de 30 minutos, 20, ¿sabes? Porque te comes directamente dos minutos, te los comes. Estarás la hostia. Esto me da la vuelta, tío. Me pasa por disparar de cadera. Te voy ardiendo. Cúrame, Gadget. Gracias, hombre. A dormir, tú. No sé si todo eso y, tipo, no sé. Yo en los tres pepers lo veía bien, eh, te lo veo en serio. Porque es como, yo qué sé, tío, le metes algo al personaje para que, no sé, que hace A sin plases, ¿sabes? Pues ya que está, le meten los tres pepers y tiene más nutrición. Sigue sin cabeza, Nash, entonces. ¿Por dónde se va por aquí, tío? Yo qué sé, vamos por abajo. No sé, yo estoy súper perdido, tío. Eso te voy a decir, tío, sí. Vamos siempre por el mismo sitio. ¿Qué punto? Hostia, este punto se tiene dos aquí. ¡No, no, no, no! ¡Maaah! Madre madre mía, buen tú. Me ha cegado. Me ha cegado. Me ha cegado, tío. Me ha cegado, tío. Me ha cegado, tío. Me ha cegado. ¡Hostia, eh! ¡Disparendome, eh! Para que me curo, ¿vale? Vale, vale, vale. Ahora seguimos. Te espero, ¿eh? Tranquilo, tardo. ¡Aah! Me estás esperando, putoscite. ¡Haaah! 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 Eh, como te conozco. ¡Haaah! Que de como sabéis que has de hacer eso. Tensión. Bueno, no sé donde escucha nadie. ¡Haaah! ¡Probid! ¡Haaah! 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 Pues el humo normal sigue siendo todo falso Mira si lo tiro por ejemplo a esta esquina Sigue atravesando todo. Debe ser solo el de Smoke. Yo no se porque no lo hacen con el humo normal de poco tío. Matado a Maverick. Yo lo matado a Maverick y yo el de poco. Hostias. Me asusto con el puto aparato este del nuevo tío. Reviveme, reviveme. No. Mátalo Sara. Mátalo, mátalo. Que tensión, que tensión. Este mapa no tiene trampillas tío. ¿Quién estaba escondida? Que tengo 15 balas tú. ¿Cómo jugamos esto? Ah, no puedo. Ah, vale. Vale, solo puedo. Pero si la abres ya no se ve el cristal roto. ¿Tú puedes disparar con la torreta de Maestro? ¿No eh? Sí, sí puedo. Ah, yo no puedo. Vale. Hay ocho balas. ¿Cuántas balas? ¡No! ¿Qué? Mira eso, mira cómo te he matado. WTF. Mira, mira, mira. Con una bala esto. Mejor así WTF. Qué cojones. Mira. WTF tío. No está todavía. No, eso no está. Ni el TTS creo. Pero si antes ha estado no disparando con la torreta de Maestro muerta. Sí. No, porque tampoco tenemos lo del blindaje y la vida. Eso de 110. Sí. Es verdad. Yo antes lo he visto. Antes. A ver. Sí, sí. Puedo manejar los drones de Twitch. Mientras estoy muerto. Claro, claro. ¿Eh? Eh, chavales. No puede ser, eh. No puedo. Aguanta, aguanta. Voy con el drone. Le doy taser. Fórtame, fórtame. Estoy yendo, ¿eh? No rompáis la habilidad del nuevo personaje, porfa. Vale. No. Eh, hay un mozi. No puedo pasar. Ayúdame. No, no, no. Ah, no, no. Es que está bugueado. Nada, nada. Es de canchondeo este, eh. Que literalmente hay un pavo manejando un drone bordo. No puedo pasar. Pero las cámaras ya las tenía antes, ¿no? Está ahí al fondo. ¡Ah! Me ha roto el drone. Espera, tengo otro. No me jadas, tío. ¡Eh! 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 A pistola no, eh. A pistola no. Con pipa, eh. Vaya falta de respeto. La gente aquí con pipa. Míralo, tío. No, 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 no. Eres un guarro, tío. Estampado, tú. No. Venga. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Voy a meterlo en esta pared, a ver si traspasa. Vale. No, está bien hecho. Vale. Vale. Os voy a tirar un grumo aquí fuera y me decís cuándo os toca, ¿vale? Bueno, está ahí. A ver. Aquí no me toca. A mí no me da. A ver, me dé pa'lante. Me dé pa'lante. 85, 70, 55, 60. Ostia, pero quita poco, ¿no? No, pero... No, pero... Quita menos que antes. Quita menos que antes. Tipo, me queda 85. Quita menos que antes. Lo desinyectarás. No. Qué cabrón. Qué cabrón, tío. Ostia, el puto Vettel, ¿sabes? Me da un rucho contra la puerta. Un momento a mí, Gwen. Un momento. Voy, 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 voy. Detrás mío, detrás mía. Venga, detrás de cuatro. Venga, caballo. No, hostia, puta. Me iba, me iba a joder, tío. Entonces no ha visto el mío. Llevar los drones. ¡Vamos! Dame un segundo. No puede ser. Aguante, aguante. Están llegando, están llegando los drones. Está muy checho, hermano. A ver, penea, penea. Esto es una locura, eh, lo de los drones. O sea... El ataque de los drones, tú. El ataque de los drones. No puede ser, bro. ¿Dónde están? Qué hojones, tío. Que no hay trampillas en este mapa, tío. O sea... Yo tampoco he visto ninguna. No hay ni una trampilla. No hay ni una trampilla. Hay una, hay un cual. A ver, creo que... En este mapa creo que hay... Tres trampillas, puede ser. No, no, no. Estoy yendo con el arma. Ahí, ahí. ¿Qué más? No, ahora lo utilizáis vosotros. Vamos, Elzy, súbete ahí. Se lo estás deshac... Pues creo que sí, creo que he corrido. Claro, porque cuando corres... Sí, esa es el tema. Sí, ¿no? Vale, eso no lo sabía. Tío, este es imposible ganarte con una puta pistola, tío. ¡No! ¡No te ven pegados! ¡Dios mío! ¡Alba! Te estaba viendo venir. Jajaja Qué duro esto, eh. Jajaja Es para que grabes lo de la cámara. ¿Por qué tienes skins en el TS este, tío? ¿Estás enfermo? Tío, yo le metí horas al TS, eh. Joder. .